¡A tiempo! ¡A tiempo lo prendí! ¡Ahí está! Buenos días, buenas noches, gente. Acaban de prender el arbolito de Navidad aquí en la Plaza de los Tres Presidentes. ¡Bienvenidos a ustedes! Bueno, estamos en el cuarto canal del Rochon Blog. No se olvide suscribirse. Aquí en el Palacio Municipal ya lo encendieron. Está bien, está bien. Está llenísimo el Palacio de los Tres Presidentes. Todo alrededor a día, ¿no? ¡Ah, vamos a otro! Seguida. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ahí está. Ahí está. ¡¿Le третьí! ¡Amón! ¡Sí! 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 ¡I luchas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Mira que padre que es la hora! ¡Está bien! ¡Guau! Bueno, ya nos vamos. Bueno, ya nos vamos. Bueno, mira que el palacio adornaron todo, quedó genial. Bueno, vamos para acá. Estamos bajando y ahorita. Vamos para acá para dar otra vuelta. Bueno, vamos para acá. Vamos a sentarnos tranquilos. Bueno, bichos y bichas, así está la avenida Serrana, aquí en la calle 23. Allá no encendieron nada, así lo vengo mañana. Otro día. Vamos. 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 Vamos.